Tío, la luz Tío, la luz Apenas me desperté, se me atocó una cahuama Y ni va a salir porque en el barrio hay mucho drama Pero ya ni pedo, metiendo por la cahuama Apenas iba en la esquina y la puta yo te amancar Y yo me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Si esa droga oficial yo no sé de dónde sea Seguro no es mía porque huele bien fea No, no, no entiendo por qué me toca los genitales ¿A poco trae la maña de los putos mededales? Por la mañana amanecido todo briago por el barrio No veo a ningún soldado por el punto de mi barrio Metiendo por las cheves de la tienda del mercado Pero vaya sorpresa también allá está cerrado Pero quiero mi cahuama, como quiero mi cahuama La ponga buena rama y en mi bolsa siempre lana La calle está cerrada, la troca está nublada Enfrente de la patrulla traigo la nariz polveada Y aún así me paso el alto, el volumen siempre en alto Los cerdos nos persiguen y me gritan o me paro Se escuchan dos disparos, en frente están los guachos Yo en eso me distraigo nuestro despertar fue el gacho Me chico todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Me chico todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Apenas eran las diez, estábamos jugando play Me avisaron por el pay, clava el perico en el case Me pusieron los vecinos, se metieron unos seis oficiales Preguntando dónde estaba la coquén Que aquí no vendemos, yey, me apuntaba el de que yey 47 en my face, es pasado en la fe Yo no sé dónde me lleva, pero no soy lo que cree Aquí me quedó una feria, podemos hablarlo El vato se paró en el tren DJ ya pegué, me empezó a revisar Me quitó los deseos, me dice cuánto trae Pues ya los trae usted Yo ya acabé mi turno, morro, hay hablas con el juez Yo me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Me chingo todo el puto lomo toda la puta semana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana Es para mi familia y no pa' que usted me quite la nana